Bullsign Pasa 26,000 A peso lado Pague me, pague Pague me, pague Pero no, 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 no No, no, no No, no No, no, no Busque Busque, busque Busque, busque Busque, busque No, no Money No hay nada No he trabajado Nada Mira esa playa que bonita por allá Muy bien, muy especial, gracias mi amor Vamos a vender el agua de coco A vender que? El agua de coco, no tienes que hacer el coco A vender agua de coco, me han traído hoy No, 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 no puede ser Vamos, vamos, que tengo que hacer un poquito de billete por acá Mira quien está ahí, el cañarejito 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 Enrique Mira No, no No, no No, no Acción Ponse la toalla para atrás La toalla para atrás Venga, venga, venga Ya Lento playa Como que abricas un poquito ahí ya Te agregas el pelo y te vas Quítese de ahí, quítese Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Vaya, vaya 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 la mano ya, cuida tu la niña usted mismo querias tenerte ya, ya, deja, deja mal, va de cañar próximamente vamos a estar con ella guaua, llorando, taca guaua próximamente, eh, cual es eh, cual es